Buenos días de nuevo. El motivo de esta comparecencia es para dar la opinión política del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, sobre el informe de auditoría de la situación económica del mismo a la toma de posesión del 13 de junio. O bien, algunos documentos están a fecha 30 de junio, que a los efectos es lo mismo. Bueno, es un amplio informe, como conocen, de muchas páginas, y ahí se analizan los estados de ejecución, y está la relación de préstamos, en fin, todo lo que digamos es la situación económica del Ayuntamiento, también con relación de obras pendientes de hacer. Creo que el informe es bastante completo, muy completo, y la verdad es que quiero agradecer al equipo de intervención el esfuerzo que han hecho todos ellos, todos los funcionarios de la intervención, para llevar a cabo este informe en un espacio corto de tiempo. Nuestro compromiso era tenerlo en el mes de septiembre, y no ha estado a finales de septiembre, sino a principios del mes de septiembre. En cuanto al análisis, quiero dividirlo en varias partes. La primera de ellas sería un análisis del estado de ejecución a fecha 13 del 6 del 2015, decir que, en general, el estado de ejecución lo consideramos normal, en conjunto. Ahora bien, ya sabemos y tenemos todos los conocimientos que había algunas partidas totalmente agotadas, como es la de festejos, que tuvimos que inyectar 212.000 euros, y como eran también las cuotas de la FEM, que estaban sin pagar varios años, y algunas que también están, digamos, como la de, podría ser la de reposición de vías públicas, o arreglo de vías públicas, pero no entraría en más detalles. Sí, puedo, quiero entrar en más detalle en la partida de festejos. La partida de festejos, además de estar sin dinero, a simple vista, vemos irregularidades en cuanto a la gestión de esta partida durante este año 2015. Y por ello, el Grupo Municipal Socialista va a solicitar un informe complementario al interventor para que se analicen todos y cada uno de los gastos de esta partida que se hayan contabilizado antes o después de la toma de posesión, pero que sí hayan sido objeto de encargo por el anterior equipo de gobierno para ver si hay una adecuación o no a las normas reglamentarias y también que se atengan al procedimiento de las bases de ejecución del presupuesto del presente ejercicio 2015. Además, también, que queremos que se informe si a la vista de ello podría derivarse o no alguna posible responsabilidad personal del equipo de gobierno anterior. En el apartado de inversiones observamos una larga relación de inversiones de años anteriores sin ejecutar y de forma muy llamativa una relación de unos 4 millones de euros que proceden las más antiguas desde el año 2005. Estamos en el año 2015. Han pasado 10 años con inversiones, con obras sin realizar durante 10 años. Aquí emplazamos a la anterior alcaldesa, señora Romero, a que comparezca ante ustedes y dé explicaciones por qué durante dos mandatos de ella no ha llevado a cabo la ejecución de estas obras. Ella que hablaba el otro día de alguna paralización por este equipo de gobierno de alguna concesión de un bar alguna concesión de no sé qué bien, cosas menores, ¿verdad? Y se han explicado las razones que venga ella y explique por qué una larga relación de obras desde el año 2005 no las ha ejecutado durante ocho años. Pero alguna pista puede haber o hay. El teatro auditorio es una de ellas y tiene una partida para terminarlo de 676.000 euros. Y según cálculos aproximados para terminar este teatro auditorio harían falta 15 millones de euros. en fin yo no sé qué va a pasar con esta obra yo no sé si que la declaráramos monumento municipal a la incompetencia y la pudiéramos mostrar a todos los visitantes que vengan a Ciudad Real porque esta obra a corto plazo luego es imposible es imposible determinar haya habido un derroche de dinero que se han gastado otros 15 millones de euros aproximadamente y no están ni a medio terminar ni a medio terminar. Hemos invertido hay 15 millones hemos no han invertido 15 millones de euros en un montón de hormigón sin ninguna utilidad para la ciudad. Decía que de las obras que que no se han hecho algunas pistas hay del porqué el dinero de esas obras o que estaba destinado para esas obras se ha gastado en pagar deudas pendientes de la señora Romero de su gestión. Además también se han pagado deudas con préstamos de obras y otros ingresos que debían destinarse a inversiones de patrimonio municipal. todo esto suma unos 6 millones de euros es decir 6 millones de euros que se tendrán que haber dedicado a realizar obras se han destinado a pagar facturas de proveedores. no digo que sea ilegal es legal por el principio de caja fija de tesorería pero no es ortodoxo de un punto de vista económico ni financiero cualquiera de nosotros que tengamos una deuda o tuviéramos necesidad de pagar la compra diaria o si nos compramos ropa a lo largo de un mes o dos meses si nuestra situación económica particular nos obligara a pedir un préstamo a largo plazo para pagar la compra diaria y para pagar las compras de ropa por ejemplo nuestra situación financiera como sería todos podemos pensar que es muy mala vamos a decir si para poder pagar el gasto corriente diario de una familia tuviera que esa familia pedir un préstamo a devolver en 10 años todos podríamos decir la situación de esta familia es muy mala pues eso es lo que ha hecho el ayuntamiento además ha pedido un préstamo o varios préstamos por importe de 15 millones de euros para eso mismo es decir para pagarlo en 8 años 1 de carencia y 7 de devolución para pagar facturas para pagar gasto corriente estamos en la situación que comentaba antes para pagar los gastos ordinarios nos endeudamos en un préstamo de 15 millones más 6 millones que nos hemos gastado digo otras cosas que no lo deberíamos haber hecho total 21 millones o 22 millones de euros a largo plazo para pagar facturas corrientes es decir del funcionamiento normal de los servicios municipales esto demuestra una pésima gestión económica y además una mala situación financiera del ayuntamiento aunque no sea de ahogo momentáneo porque los préstamos los vamos a devolver en siete años pero está claro que ese dinero no lo podemos dedicar a otra cosa vamos a tener que devolver dos millones cada año sin ninguna contraprestación a la ciudad sin ningún beneficio para la ciudad ¿por qué? porque solamente eso va destinado a pagar los préstamos de deudas anteriores entonces claro dice es que pagamos muy bien porque pagamos a los proveedores a los dos días a los tres días de de haber gestionado las facturas claro pero es que los proveedores antiguos cobraron todos pero el ayuntamiento no pagó pagaron los bancos ahora el ayuntamiento empezamos además curiosamente empezamos a pagar desde el mes de agosto es decir que la anterior corporación no ha devuelto ni un euro de estos préstamos con el agravante con el agravante este por lo tanto la situación económica del ayuntamiento es mala porque vamos a tener que dedicar dos millones cada año para no tener nada a cambio la ciudad y también si tenemos seis millones para dedicar a obras o para invertir en suelo teóricamente porque están en el papel pero no están en caja porque ya se han destinado a pagar facturas esas obras no las podemos hacer y esto no se puede hacer una reversión automática inmediata porque si lo hiciéramos que a lo mejor podríamos hacerlo ajustado muy ajustado a lo mejor tampoco llegábamos pero tendríamos que dejar de pagar las nóminas de los trabajadores en los próximos meses quiero decir que no hay una reversión posible ni a corto ni a medio plazo esta es un poco la radiografía que quería transmitirles además esto que ha conllevado para que el ministerio aprobara la petición de préstamos para pagar los proveedores el ayuntamiento de ciudad real está intervenido por el ministerio de economía y hacienda el cual obligó al ayuntamiento a hacer un plan de ajuste bastante duro que está deteriorando los servicios municipales y que además tenemos la obligación de informar del desarrollo de ese plan de ajuste trimestralmente por lo tanto es decir estamos intervenidos como cualquier otro país de Europa que le ponemos apellidos con la troica pues el ayuntamiento no hay troica pero si hay un ministerio que nos pide cada dos por tres información de cómo vamos cumpliendo el plan de ajuste tenemos una intervención real en toda regla pues este sería el resumen que quería hacer de la auditoría en relación con el alto volumen de folios podría parecer escaso o pequeño pero creo que refleja la situación global ahora mismo de la economía del ayuntamiento y como siempre pues a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer pues una por ejemplo ya he comentado del teatro auditorio que ahí está la media hacer hay un ingreso del reino de Don Quijote se acuerdan de ese proyecto que iba a haber pues hubo un primer ingreso de convenio como luego se nos llegó a efecto de un millón cuatrocientos treinta y tres mil euros un ingreso del reino de Don Quijote que hay todavía y hay la obligación de reinvertirlo en patrimonio municipal y se ha dedicado a pagar a proveedores tenemos del año dos mil cuatro me he hecho dos mil cinco hasta el dos mil cuatro hay había aquí una obra pensada para hacer unos nuevos talleres municipales para ahorrarnos los alquileres que estamos pagando fíjese ya hemos pagado alquileres desde el año dos mil cuatro hasta hoy pues aquí hay prácticamente un millón y medio de euros para esta obra desde el año dos mil cuatro y que también se han dedicado a pagar a proveedores tenemos la pavimentación y acondicionamiento de la avenida de reyes católicos desde el año dos mil cinco ustedes han pasado por la avenida de reyes católicos recientemente está hecho un desastre pero fíjense que la contradicción es que tenemos teóricamente la financiación para arreglar esa avenida desde el año dos mil cinco y está sin arreglar ¿por qué? porque este dinero se ha gastado para otra cosa vamos más que se ha gastado digamos se ha utilizado para otra cosa pueda revertir cuando vayamos teniendo ingresos en el sedente digamos del tráfico habitual para poder retomar el asunto pero fíjense el daño que esto está haciendo a la ciudad tenemos una avenida totalmente machacada teóricamente con dinero para poderla arreglar y sin embargo no la podemos no la podemos arreglar estas cosas son las que tendría que venir la alcaldesa del ciudad real anterior a explicar a la ciudad porque no ha hecho esta obra desde el año dos mil cinco ¿cuánto estaba lanzada? doscientos veintiocho mil setecientos cuarenta y dos euros también aquí hay nueva instalación del 2014 luego hay varias del 2014 pues que estas bueno si se podrán ir desarrollando pero este es el tema es decir que una mala gestión clara y absoluta clara y absoluta en la gestión de inversiones y en la gestión económica y eso es lo que habría que explicar no por parte nuestra por parte del equipo anterior y en cuanto a ese informe que dice que va a encargar el preventor en el apartado de festejos ¿qué es lo que ustedes presumen de regularidad como han hecho? vamos a ver ahí sabemos porque además lo dijimos en el pleno cuando como justificar por qué se pedía una ampliación hay contratos firmados por la anterior concejala de festejos sin ningún tipo de acuerdo ni de crédito ni de tramitación de petición de ofertas ni de nada de nada de nada es decir algunas facturas iden de iden y rumores de posibles encargos rumores de posibles encargos verbales que todavía no tenemos concretados ni se ha presentado al ayuntamiento pero que no es descartable que pueda haber alguna demanda al ayuntamiento por encargos verbales del anterior equipo de gobierno digo que son simplemente rumores o comentarios que han efectuado pero todavía no tenemos ningún documento vale entonces queremos que se analice cómo ha sido la tramitación administrativa de todos y cada uno de esos gastos y ya digo si se han adecuado a las normas que tenemos establecidas en el ayuntamiento y en la normativa general y también si de esa mala actuación de acuerdo con la ley se puede desprender algún tipo de responsabilidad personal porque también las leyes prevén que si hay una mala utilización o una utilización arbitraria y descontrolada de los fondos públicos puede llegar a haber responsabilidades personales claro porque el dinero es público no podemos gastarlo a nuestro antojo ¿qué tipo de responsabilidad? no sé yo no soy jurista soy ya en el informe si las hay si no las hay no las hay pero yo digo que nosotros queremos que se llegue hasta el fondo en ese informe el grupo que nos ha pedido bueno habéis dicho que era una auditoría o no no compleja ha pedido una nueva auditoría por parte de una de cuentas por otro que todo sustituya no sé que parece esa propuesta que yo sepa no ha pedido nada es decir otra cosa es que haya anunciado que va a pedir cuando lo solicite y veamos en qué términos lo solicita pues lo estudiamos ya se desechó una petición parecida por la forma de pedirlo no era no era oportuno no era oportuno que no se adecuaba a ningún procedimiento digamos que se pudiera pedir se hace una nueva petición y tal como veamos la argumentación y dentro de la ley pues la estudiamos pero ahora mismo no nos consta ninguna petición en el ayuntamiento si el anuncio que parece que han hecho de que lo van a hacer cuando lo hagan lo estudiamos bien yo ya he dicho que la ejecución del presupuesto en términos generales es normal pero que no solo la situación económica es como va la ejecución del presupuesto al 30 de junio es que está todo lo que hemos comentado que eso creo que él no diría nada ayer pero sin embargo se estuvo presente en la junta de gobierno local cuando todo este detalle lo dio el interventor también y él tiene una copia de esta relación y de los fondos que se han dedicado a pagar facturas porque hay un detalle es decir está el detalle ya le he dicho del reino de Don Quijote 1.433.059 euros de un préstamo de un préstamo 59.338 euros que estamos que era para obras otro préstamo por 88.834 euros otro préstamo por 26.395 euros que eso suma 1.607.627 euros más dinero de esta relación de obras por 4.213.082 euros quiere decir que todo eso se ha dedicado que no se tendría que haber dedicado a pagar a proveedores se ha dedicado total 5.820.000 euros esto es situación económica no solamente saber cómo va el presupuesto el presupuesto no pero hay que ver el tema de la deuda y la liquidez y todas estas cosas como está y acudir por sus palabras en lo del teatro auditorio ¿el equipo de gobierno no se plantea abordar esta obra o qué solución porque está claro que Ciudad Real necesita un nuevo teatro sí necesitará un nuevo teatro pero el señor Gil Ortega le dijo que él por sus narices por no decir otra cosa iba a hacer el teatro auditorio y lo iba a financiar pues ahí está ahí está 15 millones más de 15 millones de euros enterrados en hormigón y ya digo que a lo mejor nos planteamos que tendrá que ser un monumento a la incompetencia y que perdure aquí en Ciudad Real por muchos años porque ahí se estima que puede necesitar otros 15 millones más para terminar la obra luego el equipamiento y demás ¿no? entonces eso no se puede afrontar es imposible es decir mire que con el plan de ajuste digo a esto de que estamos intervenidos el ayuntamiento no puede dedicar más de 2 millones aproximadamente de euros al año para hacer inversiones ni aunque dejáramos de hacer ningún tipo de inversión ni compráramos ningún vehículo ni compráramos nada es decir de elementos de transporte de cualquier otra de maquinaria es decir con que no hiciéramos nada en 4 años 4 por 2 son 8 no podríamos ni siquiera hacer la mitad de lo que falta pero ya digo sin hacer nada más y las calles sin asaltar todo si dejáramos todo paralizado o sea necesitaríamos dos legislaturas como usted comprenderá políticamente no podemos dejar a la ciudad dos legislaturas paralizadas por terminar el trozo de hormigón que tenemos ahí ¿vale? ha sido pues está claro que es una muestra de una mala gestión de un mal uso de fondos públicos y de una irresponsabilidad total política a la hora de afrontar esa obra esto no afecta a los presupuestos no afecta a los presupuestos porque como esto está presupuestado lo que afecta es a la liquidez municipal el tema es que tenemos obras presupuestadas pero que no tenemos el dinero para afrontarlo ¿por qué? en unos casos porque el préstamo que había para esa obra se ha dedicado a otra cosa con lo cual ya no tenemos para hacer la obra y fondos que habían ingresado como digo el reino de Quijote y tal para una finalidad se ha utilizado para otra luego por lo tanto tampoco podemos dedicarse dinero a hacer ninguna obra de esas los presupuestos los vamos a afrontar como unos presupuestos nuevos sin tener en cuenta esto porque no lo podemos tener es decir está presupuestado no lo podemos presupuestar dos veces ¿sí? si el tema es a ver cómo conseguimos esos 6 millones de euros líquidos para poder ir afrontando esto y luego decidir lo que se hace y lo que no se hace pero ya digamos teniendo la posibilidad de hacerlo en el caso que así se decida ¿está la auditoría en Tampagás que es la primera parte la auditoría porque ya creo que no vamos a ver está la auditoría a la situación económica total vamos a ver la auditoría entre comillas es decir tampoco la auditoría tendría que entrar en los procedimientos y demás pero vamos a ver lo que queríamos saber la verdadera situación económica del ayuntamiento si ahora algún grupo quiere saber más o que se indague más pues si ya pues que haga la petición es que considere oportuna nosotros consideramos que una partida concreta queremos saber más bien lo vamos a pedir si algún grupo quiere en un tema concreto ahondar más en el tema en el tema de de préstamos pues hombre es difícil pedir más información porque es que es exhaustiva en el informe porque vienen todos los contratos de préstamos que se han efectuado vienen los procesos de selección de ofertas de la petición de ofertas de la elección del banco correspondiente tanto los documentos hasta la fotocopia de los sobres que se entregaron las entidades bancarias todo el tema de préstamos toda la contratación de préstamos está completa ya digo la información económica también está y presupuestaria si algún grupo quiere más información sobre un tema concreto pues que lo que lo pida por escrito obviamente pero vamos yo daría por el tema que está o sea lo que es la información es completa ahora ya si alguien queremos profundizar nosotros queremos profundizar en este tema de festejo porque lo vemos lo más llamativo y un poco lo más preocupante otro grupo ve otra cosa porque igualmente igualmente lo solicite nos queda el tema de los contratos que próximamente entregaremos la relación de todos los contratos con una especie de resumen de cada uno de ellos y después empezaremos a ver en la comisión especial que creamos de seguimiento de la contratación vamos a ver todos y cada uno de esos contratos es decir no todos a la vez pero vamos a ir viendo poco a poco de hecho ya les puedo anunciar que para el próximo jueves vamos a convocar una comisión de esta esta especial de seguimiento de contratos y vamos a ver dos contratos no porque le dejamos estos al azar o porque no le tengamos mayor manía sino vamos a ir más o menos luego ya veremos pero en principio los que tienen un vencimiento más cercano entonces vamos a tener vamos a ver analizar el contrato de trabajos que se están para hacer para apoyo a la televisión municipal y vamos a ver también el contrato de jardines que tiene vencimiento a final de diciembre vamos a ver cómo se contrató cómo se hicieron la contratación y también vamos a ver qué ofertas se hicieron en esas adjudicaciones y vamos a ver si están justificadas si se han hecho o no se han hecho vamos a pedir certificación de cada uno de los compromisos de estas empresas que nos certifique el funcionario correspondiente de que esos compromisos se han ejecutado o se han llevado a efecto si no tendremos que hacer los requerimientos necesarios o las penalizaciones correspondientes que correspondan en su caso ¿alguna cuestión más? pues muchas gracias